Este es Siloé, Silitev para un dontero, fútbol en Siloé, fútbol en el Valle del Río Cañarolejo, hoy domingo 31 de enero de 2021. En el último día del primer mes del año 2021, este es Siloé, Silitev. Siloé, Silitev por un dontero, marco a Hugo por fuera. Siloé, Silitev, Silitev. Siloé, Silitev, Silitev, Silitev. Siloé, Silitev. Siloé, Silitev. Aroma de gol, al marco, uff, casi. Siloé, Silitev. Siloé, Silitev.